¡Vamos! Bueno, ahora sí, todos presentados. Un fuerte aplauso para estos chicos, por favor. A los directores técnicos que trabajan día a día para que puedan estar representándonos acá en otras localidades. El futuro del fútbol está acá. Quiero hacer una invitación a la familia de Cato Rojas, si está por ahí, para que pueda hacer el ingreso. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, vamos a cantar el himno nacional, así que con mucho respeto, le pedimos a los chicos que se saquen la gorra, que se paren. ¡Gracias! 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 así que así como le pusimos Tomás Porra en reconocimiento a Tomi que está en la selección argentina, está jugando en Buenos Aires, en San Lorenzo también queremos darle una mención a quienes hicieron historia en San Antonio así que un fuerte aplauso para Héctor Cato Rojas la dirección de deporte quería entregarle un obsequio, en este caso se lo va a hacer a la familia en reconocimiento por su trayectoria en el deporte sanantoniense haremos llamar a este torneo Héctor Cato Rojas, torneo que la usura de fútbol infantil, Liga Municipal muchas gracias por eso voy a agradecer en nombre de mi papá y de mi familia y que tengan todos un gran campeonato bueno, la emoción de su hija, su nieto Valentín desearle toda la mejor de las suertes que sea un torneo un torneo limpio no nos olvidemos las reglas, ahí van a estar siempre colgadas hoy faltaron varios de los banners pero vamos a a reiterar que no le griten a los chicos que sean respeto mutuo que se diviertan, sobre todo que se diviertan si pueden ganar, mucho mejor yo, hoy hice venir a los chicos, vengan vengan a mi personal porque creo que es la última la última apertura de un torneo que esté a cargo de la dirección de deporte yo soy la cara visible, siempre lo digo yo hago muchas cosas o el equipo hace muchas cosas pero por ahí creen que es Lorien Alonso no, no es Lorien Alonso quiero agradecerle a Barto, a Esteban, a Julia, a Mili, a Margot a los árbitros que están por ahí Beto, Mono, Nico Matías, Marcos, Pinto, Nelson yo siempre estoy al frente pero como también le pasa en otros deportes los profes, los 17 profes de la dirección de deporte se me ocurre hacer muchas cosas pero si ellos no me acompañan esto no se haría así que agradecerle al personal que está siempre al pie de cañón las redes están cosidas la cancha está marcada pero no es que vino Lorien e hizo magia ellos están de hace días trabajando en esto vienen el día anterior marcan y bueno se merecen un fuerte aplauso de todos ustedes porque pueden disfrutar de esto gracias a ellos también una vez más agradecerle a los directores técnicos que dejan muchas horas en el club en un playón, en un gimnasio nos sacan a los chicos de la calle y eso es muy importante nos sacan los chicos de las computadoras que también los dos extremos son malos estar en sedentarismo o estar en la calle y buscando malas cosas así que también un aplauso para todos los directores técnicos le damos un fuerte aplauso bien el tamaño de estos jugadores y así damos comienzo al torneo clausura Héctor Tato Roja Fútbol Infantil Liga Municipal de mi guitarra de mi guitarra de tu gobierno de mi guitarra de mi guitarra de mi guitarra de mi guitarra